ahora nos encontramos al sur del punto origen o sea hacia la coordenada que da el sur ya en sus finales para mostrarles ustedes la trocha que se abrió así desde el sur hacia el punto origen en esta parte de aquí se encontró relativamente abundante concentración de cerámica posiblemente ya un poco más tardía del siglo 18 al 19 estamos en el sitio tónico 5 en la exploración del 5 de mayo 2010 estamos observando a partir del este la el tramo que fue desmontado en el waler en dirección al oeste parte que ustedes pueden ver ahí bastante despejadas la parte de la excavación donde fue realizada la excavación las dos excavaciones la primera esa que ustedes ven a la derecha y a la segunda la que ven a la izquierda